Juguemos en el bosque Y el lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy poniendo la camisa Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el calzón Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el pantalón Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy poniendo Me estoy poniendo Mi sombrero Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy poniendo Los zapatos Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Lobo? Allá voy ¿Lobo estás? 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 Gracias.